Paz y alegría queridos hermanos y hermanas sean todos bienvenidos a una reflexión bajo la poderosa palabra de Dios hoy es martes 19 de junio mes del sagrado corazón la iglesia nos presenta el testimonio de santidad de San Romualdo Abad la palabra que compartiremos con ustedes se toma del evangelio de Mateo capítulo 5 del 43 al 48 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos han oído ustedes que se dijo ama a tu prójimo y odia a tu enemigo yo en cambio les digo amen a sus enemigos hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian para que sean hijos de su padre celestial que hace salir su sol sobre los buenos y los malos y manda su lluvia sobre los justos y los injustos porque si ustedes aman a los que los aman que recompensa merecen no hacen eso mismo los publicanos y saludan tan solo a sus hermanos que hacen de extraordinario no hacen eso mismo ustedes pues sean perfecto como su padre celestial es perfecto palabra del señor meditemos y oremos hermanos y hermanas cuando hemos experimentado la infinita misericordia de Dios hermanos como hemos sido amados sin medida hasta el extremo ahora tenemos la responsabilidad nos toca a nosotros ser misericordioso amando también sin medida como Dios me ha amado a mí sin rencore sin libro de cuenta sin calculadora sin intereses sin intereses sin diferencias sin exclusiones sin sed de venganza amar incluso aquellas personas que sabemos con certeza que nunca nos devolverán ni el afecto ni la sonrisa ni el favor ni el cariño nada amar aquellos que nos hacen o nos hicieron daño pero amar sin medida es un ejercicio que comienza por amarnos a nosotros mismos como somos con nuestras pobreza miseria desdicha si aprendemos a tratarnos con amor podremos también aprender a amar a los demás porque eso me hace consciente de que soy hijo de Dios y que no he sido llamado como dice el apóstol Pablo Pedro a heredar maldición sino bendición por lo tanto lo que sale de mí hacia el otro aunque sea mi enemigo tiene que ser bendición porque lo que usted da eso revierte a su favor no condenaremos sino que acogeremos como Cristo me ha acogido sabiendo que era un pecador me perdonó porque comprenderemos también mejor nuestra falta nuestras infilidades nuestras miserias nuestros errores porque son las nuestras así seremos hijos de nuestro padre que habiéndome perdonado me exige a mí obrar de la misma manera escribirlo claro que es fácil leerlo también pero aquí está lo exigente hacerlo vida ya es otra cosa pero es el desafío bendito tú que te decides a perdonar y amar como Dios lo ha hecho contigo en Cristo Señor queremos ser hermanos de verdad ayúdanos a amar de corazón sin fingimiento y enséñanos a perdonar como tú a mí me has perdonado amén amén que el Señor les bendiga y todos sigan pasando un feliz día